Parabapapapayla, 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 parabapapapapayla. La presentamos desde acá, Adri. Sí, sentado, que la verdad que es lo que has hecho hoy, querido. Ha agotado, Rodri. Lo diste todo. Lo diste todo. Lo diste todo. Démoslo todo, Rodri. Démoslo todo, Adri. Escuchame lo siguiente. Feynman versus Andy. Qué guerra esta. Feynman que habla pestes de Andy, que es un ser oscuro, siniestro. Claro, ¿no? ¿Viste? Primero empezó con una nota de Lamb donde decía Feynman que no lo conocía, que no sabía que conducía. Por el tema de los Martín Fierro de radio, claro. Ayer intruso le hizo una nota a Feynman y fue por más. Y nosotros le hicimos una nota a Andy. Ah, mirá vos. Y está la respuesta a las dos en esta empanada. Otra guerra. Firmó mucho revuelo por cómo respondiste frente al hecho de compartir una terna con Andy Kuznetsov. Él también salió a responder contra una anécdota que se habían juntado ustedes a tomar un café en un momento. Sí. Fui a tomar un café para eso, sí, obvio. Me dijo, lo voy a pensar. Me quedó, terminó, al final no vino y ya. No es un programa que me interese. No, no, la verdad, sinceramente. Elijo dónde ir. Después de haber tomado un café con él, él salió al primer minuto. Bueno, acá hay un maltratador, algo así. En offside yo dije, che, este tipo es traicionero. Porque tomamos un café, me podía haber dicho todo lo que pensaba a mí en la cara. Me parece una persona falsa. ¿Cómo se llama? Oscura. Oscura. Horrible. Si es que lo pensaba, si es que lo pensaba y no lo hizo, entonces que lo diga después y ahí dije, chao, tachado. Recuerdo que era un notero de CQC, eso sí recuerdo, ¿no? Recuerdo las maldades que hacía. Sé que hasta Pergolini hablaba mal de él. Eso sí, no había onda. Decían que era mala persona, sí. No es un tipo que me interese, la verdad, no. La verdad, sinceramente. Habló muy mal de vos. Me parece una persona falsa. Oscura. Oscura. Horrible. Sí. Obviamente me sale contestar lo que vos te gustaría escuchar. Me sale, pero no voy a decir nada, voy a decir algo. Me ha llamado fascista durante mucho tiempo. Facho. Una persona culta debería cuidarse los adjetivos que usa. No le quería nada. Puede decirme después bardear, todo lo que sea, de CQC, que es canchero, que no sé qué. Pero todo el resto me he hecho pa' un... La nota que compartimos con los colegas de intrusos, la nota que pasamos es la de intrusos. Y está también la de intrusos con Feynman. Que bueno, le dice cosas espantosas. Tremendo. Pero sin regreso. Igual, para mí hay un trasfondo que no conocemos. Algo pasa y lo vamos a investigar. Otro día. Marcela Tiner pesada. Marcela Tiner, porque como salió, le sacaron la máscara de la chancha chicha. Ah, sí. Que la descubrimos. Para mí, hasta ahora, la mejor es ella. Y la otra que está muy bien también es Guillermina Valdez. Si alguno ya la descubrió, cuál es de todas esas. Hola, ¿cómo andás? Bueno, escuchar el siguiente. Vamos a Marcela Tiner pesada. Valdez y Georgina con la máscara se quiere quedar. Entra al programa de ella con la máscara. ¡Séjate la máscara! ¡Séjate la salida! ¡Séjate la salida! ¡Ay, qué pesadilla! Bueno, ya estamos terminando casi. Anda poniéndotela. No, faltan... ¿A qué hora termina esto? ¿Me quedo hasta el final o te vas allá antes? ¿Cómo es la historia? Decime la verdad. Tenemos otros invitados. Ah, ¿tenés otros invitados? Pero ninguno como la chancha. ¿Otros invitados? Un lindos invitado, lindos amigos. Yo valgo todo el programa. Obvio, obvio. La chancha. Bueno, me despido de todos porque no puedo hablar después. Dentro de poco. Fuerte el aplauso, por favor. Espérate, espérate. Cuídenla, cuídenla que no se mate de un golpe. Hola, hola, hola. Si no quieres aguantar y te quiero liberar una frase, te diré. Solo se vive una vez. Me parece que me equivoqué de estudio. Che, esto es brutal para hacer el programa. No podés respirar. No te maquillas, no te peinas, nada. Siempre mi fantasía fue cantar. Imposible. Entonces dije, qué mejor que cantar atrás de una máscara. Entonces yo realmente tenía ganas de hacerlo. Me divertía tener un disfraz. Yo me disfrazo mucho. ¿Pero para qué te disfrazas? Ejemplo. Y de banana. No, no, no. Le metes onda. Está buenísimo eso. Cualquier cosa me disfrazo. Me encantan los disfraces. Pero no te das cuenta que soy yo como acá con la máscara. ¡Es espectacular! Ay, Marcela, la verdad te amamos. Pero sacate esa máscara. Sacate ya, Marcela. Igual tenemos que escuchar las dos versiones que es ahí. Esta es mejor la de Marcela. Y la de Gloria Trevi es mejor la de Marcela. También nos encanta. La de Marcela es la favorita. Y la de Guillermina también nos encanta. Solo se vive. ¡Andy! Se acabó lo que se...